Me ha encantado, muy bonita, muy bien representada, los chicos estupendos, y muy bien, me ha gustado mucho, me agradezco. Me ha encantado la obra, especialmente porque es una pisa original, que me parece algo estupendo, pero de verdad que la interpretación de los dos me va a quedar varios días pensando, pero lo he disfrutado mucho y bueno, ha sido una experiencia bastante buena. La obra ha estado muy chula, la verdad la puesta en escena es increíble, la actora es aún más, yo lo que creo es que debería hacerse todavía un teatro mucho más grande y con mucho más público porque lo merece, y creo que cada vez que vengo es increíble como es la situación que se me queda cuando veo esta obra. Pues yo hasta ahora he venido a todas las obras que han hecho, yo sin duda alguna pienso que tanto César como Marina son increíbles, y lo único que lamento es que el teatro no sea más grande, pues la verdad que es una gozada cada obra que he venido a ver. Espero, vamos, estoy seguro de seguir repitiendo. La verdad es que me ha llamado mucho la atención, desde el primer momento me ha tenido tensión, la verdad es que la historia ha sido bastante, bueno, intensa, y yo a mí me ha gustado tanto que yo creo que voy a venir la segunda sesión, así que... Me ha encantado ver teatro, así de teatro, puro teatro. Yo además un tema muy contento y que los protagonistas lo han borrado, así va. Muy bien, muy bien, me ha encantado. Yo vamos, y al final vemos que no, me pareció fantástica, vamos, sí. Fantástica. Recomiendo a todos, que pueda venir, que venga, porque merece la pena. A las cositas que hay en Jerez, que hay poca cultura y que apostar por estas cosas, porque merece la pena. Ha sido una obra muy interesante, se me ha pasado la hora de función rapidísimo, muy entretenida y la puesta en escena me ha encantado, interesante. Os la recomiendo. Es muy interesante, creo que es muy compleja, al principio un poco desconcertante, pero luego ya como hay una línea más directa, es muy interesante, muy llamativa. Estoy contigo en la opinión, la verdad. Es la primera vez que vengo y la verdad que me ha gustado bastante la dinámica que lleva. Me ha gustado mucho, me ha parecido muy bonito para mí el color blanco, utilizar el color blanco y la iluminación, toda la iluminación porque yo cambiando, y como los actores, como los dos actores se les veía en la luz y en la sombra, y pienso que la vida ha sido muy intensa, muy intensa porque va con los cortes, y la impresión de los dos compañeros, pues, me ha gustado en ese sentido, la intensidad que ponen ellos en cada momento. Me ha gustado mucho, como siempre, cada vez que hemos venido, me ha encantado todo, actores, iluminación, música, todo como siempre, una buena puesta en el fondo. Me ha gustado mucho. La verdad es que me ha encantado, o sea, me he quedado impresionado, muy imaginativa, muy divertida en unos momentos, trágica en otros, es una otra picomedia, la verdad es que la sombra me ha gustado mucho. Y dos pedazos de anzores, por supuesto. ¿Vosotros? Sí, lo mismo, lo mismo. Lo mismo, coincido plenamente con lo que ha dicho. Gracias. Gracias.